Bienvenidos señoras y señores, vamos a hacer quesadillas de pollo, primero voy a cortar un pimiento verde en caras 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 ¡Dale! Ahora vamos a poner una cucharada de aceite de olivia un pimiento verde en caras 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 Miami man Y luego pone el queso y la tortilla Dale Aquí está la quesadilla del pollo Dale Se ve bien, Holmes ¿Cuándo la vamos a comer? Sí, es... Gracias por ver el video